Ponte a trabajar muchachos Llegamos a Jokeal con Backstrap Ahí están los chavitos Me está cediendo Pero solo eso Pero solo eso Ya no tocaron nada Yo ni recuerdo Te aburro que no me acuerdo Lo que pasa con un carajo que tengo tan puento Siempre vamos conmigo Que tenemos que hablar Cuando yo tengo la back-up camera Siempre tienen que bajar tu truck Cuando yo tengo la back-up camera 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 Miчивet Porque Ya no Cuando yo lo habe Está bien Fíjalo Habitado No No Te No 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 ¿Qué tenemos que hablar? 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 ¿Manual? Perfecto Airbrake? No hair break? No hair break? Okay. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos que hablar? Okay. Hay mojitos, ¿sí? Este es el problema que están teniendo. ¿Qué han terminado esos mojitos? Me gusta la sangre oscura. Me gusta la sangre oscura. Parece que la sangre oscura es como ponerse una alcacurria. ¿Qué? 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 ¿Qué?